Hola queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados acá en el programa. En la primera parte estaremos conversando con Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo. En la segunda parte conversaremos con Alejandro Terán, quien es el alcalde del municipio Vargas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero hacer mi acostumbrado comentario de los lunes. Y en esta oportunidad me quiero referir a algo que dijo recientemente la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Ella ha dicho que no tienen pensado entregar el poder, que no van a entregar el poder, que no piensan salir del poder. Y en tiempos de campaña electoral o de pre-campaña electoral, que la presidenta de un órgano cuya misión es la modificación de la Constitución diga algo como esto, llama a preocupación. En primer lugar, porque, bueno, se supone que hay un proceso electoral y se supone que si la voluntad del pueblo es que se produzca un cambio de gobierno, eso tiene que ser respetado. Expresiones como esta, evidentemente, perturban el desarrollo de una campaña electoral que tiene que ser democrática. Pero a la vez, también envía señales muy preocupantes sobre la forma en la cual se ejerce el poder. Se llega al poder para transformar un país, para mejorar la situación de vida de los ciudadanos, ¿verdad? No para quedarse en él eternamente. El poder no tiene que ser eterno, no tiene por qué serlo, a menos que se tenga vocación autoritaria. El poder es precisamente para que el pueblo sienta que el ejercicio de la función pública le trae beneficios, no para que un grupo se entronice y pretenda quedarse. Yo he dicho que así como hay gente que tiene mala bebida, hay gente que tiene mal poder. La adicción a cualquier sustancia es muy mala, ¿verdad? Y le hace daño a una persona, le hace daño a su entorno familiar. Pero la adicción al poder le hace daño a todo un país. La permanencia en el poder no puede ser el objetivo de un partido, de un movimiento o de una persona. La permanencia en el poder es apenas un paso para cumplir con un proyecto, pero no puede ser, digamos, el objetivo central de alguien que esté en él. Además, bueno, como decía el filósofo Heráclito, todo fluye, nada es permanente, ni siquiera la vida misma es permanente, la vida es finita, el poder también es finito. Y si nos venimos a nuestras tierras latinoamericanas, pudiéramos decir con Héctor Lavó que todo tiene su final, nada dura para siempre. Y tenemos que recordar que no existe eternidad, como dice la canción. Así que yo creo que estas expresiones de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente en nada contribuyen a crear un clima favorable a la participación ciudadana en un proceso electoral. Por lo general, este tipo de expresiones siembran más escepticismo, siembran realmente temores, dudas y en nada ayudan a que Venezuela resuelva su conflicto político en paz y mediante la expresión del voto popular. Uno no puede llegar al poder para quedarse en él. El poder tiene que ser transitorio, el poder tiene que ser algo además que dependa no de la voluntad personal, sino de la voluntad de un pueblo, que es finalmente quien debe decidir si un gobernante permanece o no. Y en lo personal, y esto es un comentario, todo esto que he dicho es absolutamente personal, obviamente estoy en contra, yo en lo personal, después de todo lo que, las vivencias que hemos tenido en Venezuela, yo estoy en contra, por ejemplo, de la reelección indefinida. Creo que fue una de las equivocaciones que se cometieron a la hora de redactar y de modificar la Constitución. Ojalá nosotros tengamos como principio de vida democrática la alternabilidad, que es fundamental para que un país avance, que la gente vea en el cambio una posibilidad de mejora y no en la permanencia de alguien en el poder, la única opción. Hasta aquí mi comentario del día de hoy. Bueno, y le damos la bienvenida a Carlos Valero. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, no es mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo resista, para seguir con los refranes, a propósito de lo que declaró la señora Rodríguez. Y además de eso, una cosa piensa el burro.